Soy víctima de un dios frágil, temperamental Que en vez de rezar por mí, se fue a bailar Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal Como no logró matarme, me regaló una visión particular Voluntas de humo, titilos o encuentro Siento el jugo y quiero entrar Soy víctima de un dios discolio y muy singular Que su antojo fiel me arrebató a mi mujer Y linterna no lo panará Que lo administró como chulo gran señora Y llevo hasta el fin de confundir su impunidad Se cree, ya me siente Con los testigos, titilos o encuentro Siento el jugo y quiero entrar No regalas mi Señor No regalas mi Señor No regalas mi Señor Soy víctima de un dios frágil, temperamental Que en vez de rezar por mí, se fue a bailar A la disco relogarán No regalas mi Señor No regalas mi Señor No regalas mi Señor Pero, con los sentimientos Pero, con los sentimientos de tu